Bueno, comencemos con el principio. Este webinar se llama La nueva generación de drones agrícolas XAG aterriza en Chile. Y la primera pregunta que todos nos vamos a hacer, ¿Quién es Tecmundo? ¿Quiénes son estas personas que hoy están hablándoles a todos ustedes? Bueno, Tecmundo es una empresa internacional que se fundó el año 2016 por dos exgerentes de Huawei de origen chino que decidieron emprender en Chile y abrir esta empresa de tecnología en Chile y en Latinoamérica. Para contextualizar un poco, Tecmundo tiene operaciones hoy en día en Chile, México y Uruguay. Y nuestro concepto principal es democratizar el acceso a las nuevas soluciones tecnológicas emergentes con el fin de potenciar el desarrollo industrial de Chile y Latinoamérica. Ese es como, digamos, nuestro caballo de batalla y hacia allá apuntamos. Aquí les presentamos nuestro equipo de trabajo. Tenemos por un lado los fundadores, que es de Zlitan Rosa aquí. Tenemos Alfonso Ren, que hoy día está con nosotros, que es nuestro jefe de servicio técnico. También él viene de China. Y por otro lado tenemos el equipo nacional, que acá sería Jonathan Palma, que lo ven aquí en el webinar, gerente de ventas. Gonzalo Gutiérrez, nuestro gerente general. Y acá la voz que está en off. Aquí pueden ver una foto mía. Gerente de marketing, que estoy encargado de todo el tema de marketing. Aquí coordinando los webinars y haciendo un par de cosas más por ahí. Bueno, la pregunta, como para hablar un poco más de la empresa. ¿Cuál es nuestra misión? Como ya les decíamos, facilitar el acceso a las tecnologías innovadoras para potenciar el desarrollo industrial y productivo en América Latina. Nuestra visión, democratizar el libre acceso a las nuevas soluciones tecnológicas emergentes. Y nuestros valores es que somos transparentes. O sea, te queremos decirla firme, por así decirlo. Somos interculturales. Y también estamos comprometidos con nuestros clientes. Ahí para apañarlo en todo lo que necesitan. Aparte de las soluciones para la agricultura, nosotros trabajamos en otras áreas también, que puede ser IoT. También tenemos una solución que es muy aplicable al agro también. Energías renovables y lentes inteligentes. Pero hoy en día nos vamos a enfocar en XAG. Los fabricantes, para nosotros, número uno en agricultura, precisión y drones agrícolas. Así que los dejo con Jonathan para que continúe esta presentación. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Esteban. Gracias a todos los amigos que se han conectado hoy día. Bienvenidos a esta instancia en la que compartiremos un poquito más acerca de tecnología de la tercera generación de drones. ¿Por qué tercera? Bueno, no hay tercera si no hay una primera y una segunda. ¿Cierto? Ahí vamos a poder ir entendiendo un poquito más. Pero básicamente, todo nace, digamos, con la marca XAG, la cual comienza sus operaciones en el año 2007, siendo inicialmente una empresa que diseñó un drone que se transformó en un drone para prestación de servicios. Y en ese buscar, digamos, prestar servicios y adquirir experiencia, se dieron cuenta que podían hacer muchos desarrollos y muchas mejoras que dieron paso a lo que es hoy día XAG en estos tiempos. XAG es la empresa que tiene mayor participación de mercado en el mercado asiático en cuanto a drones que se dedican exclusivamente a tareas agrícolas. XAG no fabrica ni diseña otro tipo de drones. Está abocado solamente al mundo agrícola. Por lo tanto, todo el desarrollo de sus equipos está relacionado a desempeñar una buena labor agrícola. Por lo tanto, eso se traduce en que los equipos son mucho más fáciles de usar, son más robustos, tienen una serie de condiciones que las vamos a ir conversando el día de hoy y que permiten, digamos, transformarse en una herramienta de trabajo más que en un simple drone volador. Bueno, para entrar en materia, podemos hablar de un invento revolucionario. Uno de los inventos que catapultó, por decirlo de alguna forma, a XAG, al mundo profesional de la agricultura y comenzó a entrar en una categoría de agricultura de precisión. Me refiero a la boquilla, a la fabricación, al diseño de la boquilla centrífuga. XAG es dueño de este desarrollo y lo fue durante siete años, digamos, el desarrollo inicial. Hoy día ya hay otras marcas que nos han podido copiar recién la boquilla centrífuga, digamos, pero esto es un desarrollo de SAG, de XAG, y básicamente lo que permite esta boquilla es desempeñar un mayor, digamos, un mayor mojamiento sobre el cultivo. Ya vamos a ver, combinado con otros factores, el por qué logra esta precisión, pero básicamente lo que hace es girar y a través de ese disco que ustedes pueden ver en la parte inferior de la boquilla, puede esparcir, digamos, la gota en diferentes formatos, a elección del operador, por supuesto. Otra de las características fundamentales a la hora de trabajar con una herramienta es básicamente lo fácil o difícil que ésta sea para poder solucionar alguna problemática que se presente en el campo. Así como los tractores, ¿cierto?, que los agricultores están acostumbrados a vivir a veces situaciones complejas y es necesario, digamos, tener una solución rápida en medio de un tiempo crítico de cosecha o tiempos críticos que se dan en el campo, es necesario poder salir ante una eventualidad de la manera más rápida posible. Y en base a eso, SAG ha diseñado sus equipos de forma modular. ¿Qué significa esto? Que básicamente para llevarlo a un terreno simple, esto es como un Lego, un Lego armable y desarmable que permite solucionar distintos problemas que se puedan presentar en el campo de manera rápida, incluso por el mismo operador. Reemplazo de piezas de manera rápida y sencilla. Por lo cual no requiere, como es el caso de otras marcas, digamos, no requiere, por ejemplo, si se reemplaza una boquilla, no requiere una sincronización de las boquillas, ni purgación, ni ninguna de esas cosas, sino que basta con quitar los tornillos, instalar la nueva y seguir funcionando. Eso permite una mayor versatilidad en el trabajo y por otro lado, una continuidad operativa casi asegurada. Bueno, estos desarrollos y muchos otros que vamos a poder ir viendo, han llevado a XAG a ganar un premio muy importante. En el año 2019 se han ganado el premio a la mejor innovación en la agricultura de precisión. Este premio, otorgado por la Crop Science Awards de Londres, lo ha transformado y ha catapultado a la marca XAG, incluso a la bolsa de valores, llevándolo a otro nivel en cuanto al desarrollo de la tecnología. Y ha sido premiado con esto por trabajar arduamente en desarrollar y en inventar, digamos, mejoras para facilitar el trabajo de operación en el campo. Bueno, como les comentaba inicialmente, XAG, estamos hablando hoy día de la tercera generación de drones. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recuento para que vean cómo comienza la historia. La historia comienza aquí, en el 2014, con el primer drone comercial, denominado P-20. Este equipo era un equipo chiquitito, de 7 litros, con un estanque de 7 litros, que permitía, digamos, desarrollar las labores de campo, pero con la restricción, por supuesto, de la cantidad de litros, que era muy bajita. Sin embargo, desde este modelo en adelante, XAG ya incorpora la bomba peristáltica y la boquilla centrífuga, que son dos inventos que hasta el día de hoy llevan a SAC, al ranking número uno, digamos, del trabajo agrícola. Y también incorpora en este mismo modelo, desde el primer diseño, el sistema RTK. ¿Qué implica esto? Que el drone puede funcionar en forma automática sin la operación rigurosa del operador, en este caso, sin que el operador esté mirando un joystick, sino que realizando un trabajo previo de mapeo, puede enviar el drone a trabajar de manera autónoma. Eso facilita las labores de trabajo y permite, digamos, multiplicar el tiempo del operador para otras tareas como la carga de batería, la preparación de mezclas, etc. Desde este modelo, que es el primero, ya había incorporado estos tres factores del diseño que han sido revolucionarios durante toda la historia de XAG. Posterior a esto, comienza la segunda generación. Desde el año 2018 al 2020, se encuentran situados dos equipos que componen la segunda generación, que básicamente es el P30, con ya una versión mucho más grande, sobre duplicó, digamos, el estanque original de 7 litros y pasó a un estanque de 16 litros. Este equipo, particularmente en nuestra región y en Chile, ha sido muy vendido. Muchos operadores y prestadores de servicio, incluso agricultores, tienen este modelo y aún tiene capa de servicio, aún tiene repuestos, partes y piezas y todo lo necesario para seguir operando. Son drones muy buenos, muy robustos y muy estables. Este equipo considera también la bomba peristáltica con una versión un poco mejorada y además incorpora algo revolucionario que tiene que ver con un desmontaje sencillo, mucho más sencillo que la versión anterior de la primera generación. Y aquí, en esta etapa, en esta segunda generación, ya empieza a incorporar el tema de la inteligencia artificial con sus mapas de prescripción y con algo de inteligencia ya desarrollada sobre los equipos. Posterior a esto, dentro de la misma segunda generación, viene, digamos, a escena el drone XP. Este XP ya incorpora un estanque más grande con 20 litros, tiene un motor más potente que los anteriores y es un equipo mucho más robusto que viene a mejorar lo que ya estaba haciendo bien SAC en esta segunda generación. Incluye el sensor de obstáculo también por primera vez. ¿Qué es lo que ya venía con estos desarrollos? La marca XAG lo que hace es lanzar una revolución y es por eso que estamos aquí hoy porque lo que queremos mostrarles hoy día es lo último en tecnología para drones agrícolas. Eso comienza con el modelo B40 que es el que vamos a comentar en esta oportunidad. Es el primero de la tercera generación y esto ya rompe todo esquema. Si ustedes se fijan, muchos drones tienen muchos rotores, muchas hélices. Eso tiene una problemática a la hora de trabajar en el campo. Sin embargo, SAC ha mantenido desde el principio de los tiempos los cuatro rotores como máximo y con este modelo, con el B40 ha ido a una revolución donde solo con dos rotores realiza este diseño de equipo que ha sido totalmente revolucionario. Con un estanque que puede llegar hasta los 18 litros considera este equipo, el B40 un diseño muy parecido al de un helicóptero que lo que hace es con sus dos rotores articulados permite adaptarse de mejor forma a condiciones mucho más extremas de trabajo. Por ejemplo, terrenos mucho más altos, puede realizar vuelos sobre árboles frutales, sobre forestales, el trabajo forestal lo desempeña muy bien, sobre laderas de cerro, entre otros. Gracias a todo el desarrollo que tiene, a sus dos rotores, a su rotor articulado y básicamente en esta etapa, en la tercera generación, las boquillas siguen siendo las mismas boquillas con el principio original, sin embargo, con un mayor desarrollo. Son boquillas más grandes que tienen un mejor performance, incluyen una válvula de cierre para cuando el equipo no está en operación no siga goteando, no siga escurriendo químico ni al campo, ni en el transporte, sino que la válvula se encarga de cortar el paso del líquido. Esos dos brazos son brazos abatibles que permiten un mucho mejor manejo llevándolo a un cuarto del tamaño, a un tercio, perdón, del tamaño del dron original, con los brazos cerrados. Entonces permiten un transporte de manera mucho más fácil. Este B40 es un modelo revolucionario que ha llegado para quedarse en XAG. Posterior al B40 tenemos lo que nosotros denominamos el top de línea. En otros países, como España, le llaman el tractor volador. Nos referimos al P100. El P100 es un equipo también de tercera generación que incorpora muchos de los factores que ya les he mencionado antes y que está orientado principalmente a cobertura. Lo que busca el modelo P100 es lograr una mucho mayor cobertura por una parte al soportar 40 litros de contenido líquido y 60 litros de contenido sólido. Es decir, que puede realizar ambas tareas con un desempeño muy superior a todos los demás modelos e incluso a todos los demás modelos del mercado. Lo que hace este equipo es fuera de serie. Tiene una plataforma desmontable que permite cambiar la tarea de manera fácil y segura. Entonces, yo tomo el dron, lo levanto y saco la parte del dron y queda el stand de tareas debajo. Por lo tanto, logro un mayor desempeño y un más rápido cambio de tarea. por otro lado, su sistema de control inteligente genera una mayor productividad del equipo en funcionamiento porque ahora viene dotado de la Super X4 Pro. La Super X4 Pro es un computador, digamos, que es el que maneja todo el equipo que es mucho más rápido y es mucho más inteligente que las versiones anteriores. Por lo tanto, puede generar una tarea en menor tiempo con un mejor rendimiento. Vamos a ver otras características a continuación. Sin embargo, quiero presentarles a mi buen amigo Alfonso. Él es Alfonso Renn, nuestro gerente de servicio y queremos presentarles a Alfonso porque él tiene el feedback directo en las tareas de servicio que es otra de las fortalezas que tenemos. Alfonso, mucho gusto. Mucho gusto, señor. ¿Cómo estás? Quisiéramos preguntarte, Alfonso, ¿cuál es el tiempo de respuesta en el servicio técnico de los drones que saques en Chile? 24 horas. ¿24 horas? Es decir, que yo traigo a mi equipo porque tuve un accidente en el campo y tú me lo entregas después de 24 horas? Cuando tu solución un programa pequeño puede llevar repuesto y solución en el campo. Esa es fácil. Si tú chocas la oferta y te dejas aquí, tú puedes dejar otro drone para el reemplazo, para no perder tu trabajo, tu tarea. Perfecto. ¿Y cuánto tengo que esperar por un repuesto? ¿Cuánto tiene que esperar un cliente por un repuesto? Tengo todo el repuesto en stock en Chile. O sea que tienes una bodega con los repuestos almacenados localmente. Exacto. Por lo tanto, los tiempos de entrega son mucho más cortos, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa si por algún motivo X, digamos, la reparación se extiende por más de dos días? Se pasa dos días o se pasa otro drone para el reemplazo si no perdes tu trabajo. O sea, porque hay tiempo muy intenso durante la fumigación. perfecto. Es decir, que si el cliente tiene un problema que por X motivo va a tardar un poco más, tú le pasas un drone de reemplazo para que la persona pueda seguir operando durante ese tiempo. Fantástico. ¿Y eso se ve en otros lugares, en otras marcas, con otras realidades? No, no existe en Chile. O sea, es revolucionario también. Sí. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cuántos años en Chile, Alfonso? Cinco años. Cinco años en Chile. Ya es chileno, entonces. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, podemos ver que no solo tenemos tecnología, también tenemos algo muy importante que es la capa de servicio, ¿cierto? Y la capa de servicio es algo fundamental a la hora de trabajar con equipos o con herramientas de trabajo en general. Vamos a hablar un poquito más en profundidad acerca del B40. Vimos características generales de la tercera generación recién y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a hablar acerca de este sistema que es otro desarrollo, otro invento XAG que tiene que ver con el Rebo Spray. El Rebo Spray es el sistema de aspersión o de entrega de líquidos que tiene XAG. Este sistema Rebo Spray lo que permite es pulverizar a través de la combinación de algunos de los factores que ya les mencioné inicialmente que tienen que ver con esta bomba peristáltica, ¿cierto? que en este caso es de 12 litros puede entregar 12 litros como máximo digamos de funcionamiento tiene la boquilla mejorada que yo les comentaba que partió con la primera versión ¿cierto? la primera generación y que se ha ido incrementando su desarrollo hasta llegar a lo que es hoy día y esta boquilla mejorada lo que ha logrado es tener una mayor resistencia y mayor durabilidad en el tiempo y puede lograr un ancho máximo de 10 metros de 10 metros de ancho de la pulverización a través de este sistema con un tamaño de gota que va desde los 60 a los 400 a los 400 micras el tamaño de gota yo lo puedo customizar o lo puedo seleccionar a partir de la aplicación dependiendo de el producto que yo vaya a aplicar de manera sencilla y fácil eso también es un desarrollo que tiene que ver con ReboSpray y con una velocidad de hasta 8 metros por segundo lo que les contaba hace un rato que se reduce el volumen de transporte y manipulación del equipo en el caso del B40 porque tiene los brazos abatibles por lo tanto logro digamos llevarlo en cualquier vehículo la verdad es que es muy pequeño y lo puedo transportar en cualquier vehículo digamos no necesito incluso transportarlo en una camioneta especial sino que lo puedo llevar en pequeños espacios la tecnología de pulverización lo que lo que logra digamos es la combinación de la boquilla mejorada cierto más la potencia de los motores y la disposición de las hélices logra generar cierto esta corriente descendente que es fuerte y constante por lo tanto permite realizar aplicaciones en altura aplicaciones a árboles grandes digamos a lugares con pendientes a lugares más escarpados logrando un desempeño único por otro lado los drones XAG pueden volar desde los 2,5 metros de altura debido al mismo RevoSpray al mismo sistema RevoSpray que puede llegar a 10 metros de forma horizontal yo no necesito elevar el drone a una gran altura para lograr el mismo desempeño de metros de ancho por lo tanto esto me permite controlar de muy buena forma la deriva que se genera o que se podría generar por el viento es decir logro un mejor desempeño aplicando sobre el cultivo reduciendo incluso la tasa de deriva al mínimo producto de la combinación del vuelo en altura con la aspersión digamos horizontal por otro lado el B40 incorpora el radar de terreno que puede detectar obstáculos incluso a 40 metros por lo tanto esto hace la operación mucho más segura vamos a ver unos pequeños videos de no podemos incluir videos muy grandes pero vamos a ver estos videos del B40 en operación esto chicos es un video del B40 operando en Chile y luego vamos a conocer a su operador y le vamos a hacer un par de preguntas sobre cómo ha sido la experiencia con este equipazo les dejamos este pequeño video este video es un semillero de brócoli aquí en Santo Domingo y la verdad que logramos resultados impresionante nunca con otro drone ni con el P20 ni con el P30 lo habíamos logrado la verdad que cada día nos convence más el B40 impresionante la tecnología que tiene la verdad como decía Jonathan bueno chicos les presento a nuestro querido nuestro amigo Jaime Nieto bueno Jaime cuéntanos quién eres tu experiencia y explayate nosotros aquí te estamos dejando hablar todo lo que quieras así que dale no más bueno primero que nada agradecerte Esteban agradecer a Jonathan Alfonso y a todo el equipo de TecMundo por esta oportunidad y por esta invitación bueno yo como ustedes saben mi nombre es Jaime Nieto gerente general de AgricDrone llevo 6 años de experiencia con el tema de la fumigación y 5 años trabajando con la marca SAC y la verdad que año a año más contento porque los drones SAC cada día tienen nuevas como se llama tecnología y nuevas soluciones al final en el tema de prestación de servicios de fumigación con drones son una tremenda marca Bueno Jaime cuéntame ¿cuántas hectáreas has fumigado en todo tu trayecto como prestador de servicio con drones? En total hemos fumigado aproximadamente 20.000 hectáreas y teniendo resultados muy muy buenos la verdad que gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema con alguna fumigación bueno como decía Esteban yo soy ingeniero agrícola por lo cual también nuestra empresa siempre se ha dedicado a traer soluciones a los campos y tenemos un equipo también de asesores que en el tema de los productos agrícolas también nos han ayudado y por lo cual también siempre hemos tenido muy buenos resultados excelente cuéntanos Jaime ¿por qué decidiste trabajar con XAG? ¿cuál fue el detonante? la verdad que bueno yo empecé con la marca DJI y empecé hace bueno como decían decíamos ahí hace 5 años y al principio DJI tenía varios problemas con el tema de los repuestos no había mucho y la verdad que era muy caro y empecé a investigar y di con la marca XAG que era una marca que está dedicada 100% a la agricultura eso primero que nada me convenció y lo otro también que me convenció mucho fue que es muy simple como decía también Jonathan es fácil de armar es como un lego y eso siempre se ha destacado XAG eso también fue lo que me llevó a seguir con la marca XAG bueno y desde hace 5 años hasta ahora y no me cambio por ningún motivo o sea me han ofrecido de diferentes otras marcas trabajar con ellos y la verdad que los resultados que he tenido no los arriesgo por nada ¿y qué modelos XAG has tenido en tu trayectoria como prestador? todos los modelos desde el desde como se llama el P20 como contaba Jonathan ahí que fue el primer un droncito la verdad en comparación con los que hay ahora fue un dron de 7 litros pero siempre por lo que se destacó XAG fue por la tecnología de RTK entonces eran drones aunque fueran chiquititos muy precisos ¿cachai? y otra gran ventaja que tenían es que podían trabajar dos al mismo tiempo o sea yo podía trabajar ya con un dron de 7 litros pero al final trabajaba con dos tenía 14 14 litros en total en general los mojamientos en los drones van entre los 7 y los 20 litros por hectárea dependiendo de alguna manera del producto que fumillemos pero con dos drones de 7 litros igual podíamos hacer en un día 40 hectáreas ¿cachai? o sea hace 5 años atrás eso era muchísimo y bueno luego de eso nos saltamos al P30 y ahora ya estamos en el B40 que la verdad que muy muy contento y como decíamos con resultados la verdad que muy superior a lo que esperábamos ¿qué tan efectiva ha sido tu experiencia al aplicar con el B40 en cultivos? muy buena como te decía recién la verdad que me ha sorprendido y ha sorprendido a todo el equipo también de AgricDrone el tema de cómo se llama de la tecnología de pulverización rotativa de cómo puede de alguna manera esa nube que provoca poder llegar a todas las partes no solamente en el tema de la hortaliza que en general el tema de los cereales también el P30 el P20 andaban bastante bien pero en el tema de los frutales no habíamos podido llegar a buenos resultados como ahí también dentro de mi presentación salía yo estoy dedicado al tema de la fruticultura hace 10 años y también muchos clientes llegaban con el tema de los frutales pero no no podíamos no podíamos tener buenos resultados y por lo cual también no estábamos prestando ese servicio ¿entiendes? pero ahora con el P40 ya lo estamos prestando en Cerezo en Paltos como contaba Jonathan también en el área forestal también que otros drones no hayan podido de alguna manera llegar a los resultados que hemos podido llegar en estos 4 meses de investigación que tenemos el P40 acá en Chile ha resultado de alguna manera sorprendente y muy superior como te decía a lo que pensábamos no sé si ahí Jonathan puede acotar algo pero ¿qué opinas tú ahí del P40 en comparación con lo otro Jonathan? no la verdad es que como tú dices Jaime la versatilidad que tiene es única digamos o sea lo hemos visto en distintas condiciones de trabajo hemos hecho ahora hace poco como equipo de trabajo Tecmundo ha estado en el sur con mucha presencia en distintos lugares en viñas hemos estado viendo avellanos europeos cerezos etcétera distintas condiciones cultivo plano muchas realidades arroz incluso y la verdad es que el desempeño es espectacular todo el mundo lo ve el diseño es cautivador pero una vez que lo pones en vuelo cautiva más todavía esa es la verdad efectivamente y si tú me decís de alguna manera ¿qué tal la experiencia? yo la verdad que le pongo un 10 ha sido una gran experiencia hasta el momento trabajar con el P40 una inversión acertada y cuéntame ¿qué cultivos has trabajado hasta ahora con el P40? bueno los cultivos tradicionales que siempre hemos trabajado con los otros drones con el P20 y el P30 también con el P40 semilleros de diferentes hortalizas también trigo maíz alfalfa mucha alfalfa en esta época también y bueno y como te decía recién ahora estamos explorando en el nuevo nicho de los frutales y la verdad que con con resultados muy muy buenos excelente ¿qué platicías usas generalmente para aplicar con el drone? en general los productos que se aplican con drone y en general con ultra bajo volumen son los productos sistémicos herbicidas incesticidas poliares pero lo más importante es que sean sistémicos porque como decíamos recién el ultra bajo volumen trabaja bien a través de la sistemia no a través del contacto porque aquí con 10 con 15 litros no no logramos de alguna manera cubrir toda la planta pero sí a través de la sistemia logramos hacer un buen efecto en los cultivos y de alguna manera en el tema de la insecticida bueno combatir la plaga y en el tema también de la herbicida de tener buenos resultados en cuanto al control de maleza excelente ¿cuánto te dura la batería del B40? esta pregunta siempre es clave y todos la hacen la verdad que depende del trabajo y la exigencia que le demos al drone ponte tú si es ladera como de alguna manera va a una mayor altura y haciendo mayor esfuerzo la batería puede estar entre los 8 y los 10 minutos y si está de alguna manera en plano y con y con poco viento puede llegar hasta los 12 minutos más o menos una batería sin problema y eso en hectáreas que al final es lo que nosotros buscamos es entre una hectárea y una hectárea y media eso es lo que dura una batería del B40 excelente ¿es cómodo para transportar? ¿cómo ha sido tu experiencia con el diseño compacto que garantiza el B40? a mí el drone desde el B20 que fue el primero que era un estanque chiquitito ni uno había sido tan fácil de transportar como este en un pick up de una camioneta pude llevar perfectamente el drone el generador un estanque ponte tú de 80 litros para hacer la mezcla los estanques los dos estanques de 17 litros y todo cae sin problema dentro de un pick up normal de cualquier camioneta excelente ¿qué tan estable es? ¿cómo ha sido? porque una de las cosas que promete el B40 es la estabilidad en altura y bajo condiciones complejas ¿cómo ha sido eso? ha sido muy muy buena la verdad que también ha superado mi expectativa yo lo he probado con viento sobre los 25 km por hora eso quiere decir aproximadamente 7 metros por segundo en comparación con otros drones que ya con 15 km por hora son bastante inestables este se se estabiliza bien y sobre todo al final por la tecnología de la de los de los de alguna manera de los motores ¿cachai? anda muy muy bien y muy estable en general por los rotores articulados por los rotores articulados sí 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 eso es una gran ayuda en comparación con los ni uno de los tienen los motores articulados que tiene este drone y por eso de alguna manera es tan resistente el viento y también en lugares más escarpados puede volar de una manera mucho más fácil y pregunta para los que están viendo el webinar y les interesa el B40 o quieren saber un poco más tú como operador ¿lo recomiendas? yo lo recomiendo ojos cerrados sobre todo para el tema de los frutales la verdad que anda muy bien si no buscamos finalmente tanto volumen como en el caso del P100 y busco de alguna manera eficiencia y confort de alguna manera para mí es lejos el mejor drone que ha salido al mercado y también se han ganado varios premios por lo mismo debido a su diseño y a su fácil transporte y a su manera también de poder pulverizar en el tema de los frutales sobre todo que era la patita coja que llevan los drones hasta el momento exacto bueno aquí mostramos un poco el premio que ganó el diseño del B40 en cuanto a innovación descubrimiento y otras innovaciones que le dieron este premio en Japón y Japón cae destacar también que es un mercado súper súper elitista y súper exigente exacto dentro del mercado asiático el mercado japonés es el más exigente de todo entonces este es un tremendo premio y también finalmente estos premios nos dan confianza en el momento de elegir un drone eso finalmente lo que nosotros buscamos con este webinar darle la tranquilidad a nuestros clientes que están van a comprar un producto top de línea y van a tener los menos problemas posibles todos los drones si se caen eso no se lo podemos discutir pero a medida que vamos aprendiendo sobre esta tecnología y vamos aprendiendo a manejarla por lo menos yo personalmente cuando recién empecé a volar drones boté bastante los drones la verdad pero hace dos años atrás desde que empecé con los P30 y ahora con el B40 la verdad que a mi los drones no se me han caído si uno sabe manejarlos bien estos drones puedo decir que no se caen lo más importante es saber operarlos bien exactamente qué tipo de persona ocupa el B40 cuál es el perfil de la persona que le interesa tener un B40 bueno no sé si te puedo decir así como un perfil pero lo que sí yo lo que puedo ver al final es que yo lo que buscaba era un drone fácil de transportar de última tecnología y sobre todo que tenga resultados óptimos en el momento de aplicar yo creo que eso es lo que buscan muchos prestadores de servicio para poder destacarse sobre todo de la gran competencia que hay hoy día pero si me preguntáis eso Esteban la verdad que eso es lo que de alguna manera yo creo que los prestadores de servicio buscamos que sea que sea eficiente lo más fácil de transportar posible y lo más importante con buenos resultados exactamente y cuéntame más sobre tu tu empresa Agridron cómo opera Agridron cuéntanos un poco sobre eso bueno nosotros operamos hace 5 años empezamos con una empresa chiquitita la verdad pero siempre nuestra visión ha sido llevar soluciones a los agricultores de última tecnología para poder llegar a los mejores resultados en el momento de la producción que es lo que realmente buscan todos los agricultores poder aumentar su producción y bajar los costos y esa es nuestra misión de alguna manera como Agridron nosotros operamos desde la cuarta región sur desde la hacienda Huentelauquén ellos son en esa región nuestros clientes más importantes y llegamos hasta Linares Parral también hemos llegado bueno para el tema de las forestales también hemos estado en Los Ángeles por eso al final nos rotamos dependiendo de donde estén nuestros clientes y también de los cultivos porque dependiendo de la época del año está el trigo después está el arroz después viene el maíz y en eso también las regiones van rotándose ponte tú el fuerte de Linares Parral es el arroz en octubre noviembre ahí nos movemos para allá después también en agosto septiembre está el trigo ahí estamos full full trigo la verdad que bueno este año batimos todos los récords de trigo fumigamos más de 5000 hectáreas de trigo y con resultados muy muy buenos y nos siguen llamando que eso es lo que más nos mueve a nosotros o sea no nos importa que nos llamen solamente una vez sino que que nos llamen para poder ayudarlo y al final darle una solución a nuestros clientes por supuesto bueno aquí les comparto el contacto de Agridron está en Instagram de Jaime Nieto los invito a seguirlo él siempre está subiendo contenido sobre sus operaciones bueno Jaime cuento un poco más invita a los que estén interesados en conocer más tu empresa a saber cómo contactarte y siempre estás dispuesto en verdad a contactar nuevos clientes o no sí pues como decís tú Esteban bueno nuestro fuerte la verdad ahora es el tema del Instagram ahí es donde estamos bien bien como se llama bien posicionado la verdad tenemos más de tres mil seguidores y por lo menos un par de veces a la semana vamos compartiendo historias diferentes tips también para los clientes para nuestros seguidores y siempre estamos en contacto con nuestros seguidores a través del DM cualquier información cualquier pregunta que necesiten ahí estamos bueno yo aparte de prestar servicio también soy asesor y vendedor de Tecmundo digamos como decía Esteban al principio dos años trabajando junto con Tecmundo muy contento en la verdad la relación ha sido muy transparente y eso así que los invito a seguirme a través de de nuestras redes sociales a través también de Whatsapp cualquier pregunta cualquier cosa que necesiten ahí vamos a estar y nada pues agradecerle a Tecmundo y a todos nuestros seguidores que están en este momento aquí tomándose un tiempito para ir escuchándonos muchas gracias bueno vamos a continuar con la presentación y vamos a pasar a un par de detalles sobre el P100 yo sé que hay muchos interesados que hoy en día están conectados a este webinar para saber más sobre el P100 así que los dejo con Jonathan que les va a contar un poco más sobre este tremendo equipo este mastodonte que aterrizó en Chile sí muchas gracias bueno ya hemos hablado de versatilidad hemos hablado de vuelo en altura hemos hablado de un buen manejo sobre condiciones escarpadas pudimos conocer de alguna forma la experiencia que ha tenido uno de los primeros pilotos en trabajar con el B40 y ahora vamos a hablar acerca de cobertura vamos a hablar acerca de un estanque grandote robusto que permite digamos cubrir muchas más hectáreas vamos a hablar de la aplicación de sólidos que hoy día es algo muy atingente muchas muchos agrónomos muchos agricultores están en búsqueda de una solución para la aplicación de uria de fertilizantes para la siembra en el caso de los arroceros que les permita lograr mayor eficiencia y eso lo logramos a través de esta máquina espectacular denominada P100 que es nuestro equipo que vamos a presentar a continuación P100 combina la potencia el desarrollo de todo esto que hemos venido conversando durante esta jornada eficiencia en el trabajo las mismas boquillas el mismo performance pero con una capacidad mayor y con un desarrollo bien particular y también bien revolucionario este equipo es un equipo grande digamos permite realizar la cobertura de grandes hectáreas es potente es potente y es confiable eso es lo principal son las características más destacables de este equipo del P100 es el que ustedes pueden ver en la cámara de Alfonso en este momento lo tenemos aquí en vivo también para que lo puedan conocer para que se hagan una idea hemos hablado de varias mejoras desde las generaciones pasadas a la tercera generación por ejemplo uno de los de los factores importantes tiene que ver con el tamaño de hélice esta era una hélice de la segunda generación si ustedes se fijan es una hélice normal sin embargo la tercera generación llevó esta misma hélice a una revolución en tamaño aquí aquí lo pongo para que puedan ver una comparación en cuanto a el tamaño si se fijan es bastante más grande es una hélice de 47 pulgadas cierto que permite una mayor estabilidad permite soportar un un peso mucho mayor y permite volar en condiciones más complejas a estos equipos de la tercera generación en el caso del P100 es un equipo muy rápido que puede llegar hasta 13,8 metros por segundo de velocidad cada motor también es mejorado en la tercera generación tanto en el P40 como en el P100 los motores son más grandes más robustos cada motor puede soportar 45 kilos aproximadamente por lo tanto logramos un mayor desempeño mayor potencia y mayor estabilidad en el vuelo ya hablamos anteriormente acerca de el sistema Revo Spray ahora les voy a comentar acerca del Revo Spray 2 Revo Spray 2 es un sistema aún más revolucionario porque hereda toda la versatilidad toda la calidad del Revo Spray sin embargo lo lleva a un nivel superior lo que logra es una efectividad mucho mayor al trabajar con sistemas de tareas combinables ¿qué es lo que busca este equipo? busca tener todo integrado en la parte baja del dron si ustedes se fijan lo que ven en la foto es el estanque ¿cierto? lo más destacable del dron probablemente es el estanque ahí está el dron aplicando líquidos ¿cierto? y todo ese sistema donde se ve donde se ve el estanque digamos la parte donde se apoya el dron es el sistema Revo Spray está todo integrado la bomba el estanque y todo integrado en la misma plataforma de manera que yo desprendo la parte voladora del dron y dejo el sistema de tareas y lo intercambio fácilmente esa es una ventaja muy poderosa a la hora de realizar las aplicaciones la estabilidad de este equipo a pesar de su gran tamaño y de su peso es no tiene comparación alcanzando fácilmente la misma capacidad que los demás equipos que van desde las 60 micras hasta las 400 micras de tamaño de gota por lo tanto puedo seleccionar el tamaño de gota al igual que en los modelos anteriores el contenedor de líquido es para 40 litros con un ancho máximo de pulverización de 10 metros con un caudal de 12 litros por minuto es decir este equipo vino para revolucionar este equipo vino para cubrir hectáreas de trabajo y también en cuanto a la aplicación de sólidos que la vamos a ver a continuación aquí podemos ver la válvula de cierre de la boquilla esa válvula de cierre es la que yo les comentaba anteriormente con el B40 que impide que el sistema quede goteando y escurriendo digamos químico tanto al terreno como también en el transporte eso es un sistema una incorporación en esta nueva generación oye eso es súper importante en el momento también de cargar el drone en la camioneta para que no quede de onda a producto insecticida la verdad que eso aunque la gente no le tome tanta importancia pero es una gran ayuda en el momento del transporte del drone claro la operación es muy muy útil y bueno ya les comentaba acerca del fácil desmontaje ahí tiene dos anclajes que van en los costados yo saco el anclaje como se ve en el video y se desprende el sistema de tarea entonces yo puedo reemplazar el sistema de fumigación por el sistema o el sistema de aplicación de líquido lo puedo reemplazar rápidamente por el sistema de aplicación de sólido solo con dos seguros en los costados y con la conexión rápida de un cable de un cable ahí vemos en este video el sistema de aplicación de sólido que también es tremendamente revolucionario este es un sistema de tornillos que ustedes pueden apreciar ahí en el video este es un sistema de tornillo doble que está dispuesto de esta forma para poder lograr una mayor uniformidad en la aplicación de sólido que sólidos fertilizantes semillas entre otros incluso se está utilizando para la alimentación de peces en las pisciculturas y en otros lugares digamos por lo tanto se abre esto a otras industrias también digamos el uso de estos equipos a otras industrias si se fijan la forma del estanque es una forma tiene forma como de un embudo por lo tanto eso facilita la distribución del producto y la descarga del producto pudiendo alcanzar hasta 280 kilogramos de sólido en solo 22 minutos es decir la aplicación de urea con este equipo es fenomenal en condiciones donde un tractor por ejemplo no puede entrar en temporada de invierno con lluvia o después del riego digamos este equipo se transforma en un protagonista digamos al poder aplicar grandes cantidades de urea de manera mucho más precisa y logrando un buen desempeño en poco tiempo el contenedor de gránulos permite alcanzar los 60 litros y puede aplicar hasta 80 kilogramos por minuto es decir te iba a acotar Jonathan que es importante destacar la uniformidad que permite esta aplicación de grano exactamente la uniformidad es algo muy importante podemos ver en China tenemos la experiencia de China y de Asia en general en las plantaciones de arroz por ejemplo podemos encontrar un incremento de un 20 un 30% incluso en algunos casos y en algunos más respecto del método tradicional al aplicar de forma uniforme el producto por ejemplo si se trata de la siembra de arroz en cada pretil voy a sembrar la misma cantidad a la misma distancia por lo tanto voy a lograr una producción homogénea o mucho más uniforme que con el método tradicional de la boleadora donde la boleadora puede concentrar más semilla en un lugar y menos en otro logrando manchones en la producción y perdiendo espacio eso es lo que busca la tecnología de la agricultura de precisión busca optimizar el trabajo incrementar el rendimiento y mejorar las condiciones de trabajo por supuesto exacto aquí les vamos a compartir un poco los accesorios que tiene la tercera generación así que te dejo Jonathan para que le explique un poco los accesorios que incluyen cualquier drone de la tercera generación exacto bueno ese es otro punto bien importante más adelante lo vamos a ver más gráfico pero todos nuestros equipos consideran un kit inicial un kit básico para funcionar es decir que incluyen todo lo necesario para funcionar a diferencia de otras marcas digamos que venden un kit pero si yo quiero funcionar con RTK tengo que pagar el RTK aparte en el caso nuestro viene todo incluido incluso generador en el caso de algunos modelos como este generador que vemos acá que es bastante potente tiene la capacidad de cargar una batería en 10 minutos es muy liviano y es fácil de transportar y es muy robusto entonces puedo tener un generador cierto en lugares donde no tengo acceso a la conexión a la red de energía puedo tener mi generador y seguir operando y trabajando cargando mis baterías y cubriendo hectáreas que es lo que busca todo prestador de servicio o toda persona que desarrolla esta labor en campo eso combinado con la batería inteligente que tiene la capacidad de operar durante 10 minutos es una es una batería de litio cierto que tiene una potencia de 20.000 watts y que es muy resistente que incluso permite la carga en agua que es otro invento de XAG que ha llevado digamos la carga se ha preocupado hasta de la carga a las baterías para cargar una batería de forma más rápida ha desarrollado una piscina que vamos a ver más adelante que tiene la capacidad de contener las baterías para poder cargar digamos las baterías enfriarlas más rápido y realizar una carga más rápida también aquí les va a ver un video del P100 exactamente el P100 operativo eso es en un trigo ahí va va distintos cultivos para ahí sí sí son distintos cultivos buena y bueno Jonathan cuéntanos sobre el kit y lo que a todos nos interesa el precio bueno hemos hablado mucho de características técnicas de potencialidad también tuvimos la oportunidad de escuchar a Jaime en cuanto a la operación a su experiencia en operación de vuelo pero entremos a lo concreto por lo que a todos le importa a la hora de hablar de drones cuánto vale un equipo cierto bueno lo que ustedes ven acá es el kit que incluye todo lo necesario para poder operar con el equipo en primera instancia es decir esto considera el drone cierto el RTK Station que es la estación que ustedes ven ahí en el trípode cierto la estación de RTK considera un generador considera las baterías considera la piscina para la carga de baterías en agua considera el sistema de comunicaciones el joystick y todo lo necesario para poder funcionar con este equipo eso es lo que ustedes necesitan para volar este equipo y para funcionar en condiciones normales ahora dependiendo del operador dependiendo de la tarea que realice y dependiendo de factores particulares de cada uno digamos a veces tenemos algunos clientes que nos han pedido un segundo generador que nos han pedido más baterías que nos han pedido en el caso de otros modelos más estanques etcétera pero eso ya forma parte de la operativa de cada uno por supuesto que nosotros tenemos disponible todos estos accesorios para quienes los requieran pero básicamente nosotros les decimos que con esto que ustedes adquieren es posible digamos operar el equipo por supuesto que va a depender de las condiciones particulares de cada uno si ustedes quieren incrementar más baterías o más accesorios digamos pero esto es lo que ustedes necesitan para operar y esto se encuentra en este en este módico valor digamos de 32 millones de pesos y incluido eso es importante ahora esto incluye aparte de lo que ustedes ven acá incluye el curso digamos de operación del equipo esto viene incluido dentro de este valor por lo tanto ustedes adquieren el equipo con todos sus componentes y adquieren también el curso de operación de este mismo equipo por otro lado como comentábamos con Alfonso ustedes tienen la posibilidad de acceder digamos a la capa de servicio de forma rápida ágil digamos y segura con el dron de reemplazo que mencionaba Alfonso y con los tiempos de respuesta de 24 horas eso es una ventaja muy muy potente a la hora de trabajar con estos equipos y también tenemos el kit del B40 que también viene completo todos nuestros equipos vienen así todos nuestros equipos vienen con el kit completo para operar en el caso de este equipo incluye 3 baterías incluye toda la parte de comunicaciones el RTK etcétera también incluye el generador la piscina y todo lo necesario para poder operar y en el caso de este equipo que es un equipo que se está perfilando muy fuerte para las forestales por ejemplo para incluso en algunos países están ocupando estos equipos de tercera generación para combatir el fuego para combatir incendios no es una una operación digamos para la cual fue diseñado directamente pero puede perfectamente operar y ya está operando en Brasil por ejemplo para ese tipo de tarea en este caso el B40 tiene un valor de 23 millones 104 mil 975 y va incluido también pueden acceder a adquirir este equipo y algo muy importante es que por participar de esta jornada nosotros tenemos un incentivo un premio digamos una sorpresita que les vamos a ofrecer en esta oportunidad que tiene que ver con este tremenda sorpresa tremenda exactamente con este ticket digamos que es una promoción exclusiva esto es exclusivo para quienes han participado de esta jornada les vamos a dar este ticket de descuento para que ustedes puedan adquirir estos equipos en esta oportunidad sin embargo si hay alguno de ustedes que quiere partir digamos comenzar a conocer el tema de los drones a comenzar con una empresa y no se atreve a probablemente a ir a una inversión de la naturaleza de estos equipos de tercera generación contarles que tenemos una solución tenemos disponibles equipos de segunda generación que son equipos con un excelente performance ultra probado el mismo Jaime por ejemplo tiene dos P30 que es el equipo que está uno de los equipos que está aquí tiene dos P30 funcionando en operación hoy día y además ya ha saltado a los equipos de tercera generación por lo tanto son equipos totalmente vigentes que funcionan y obtienen un muy buen desempeño así que para ustedes también tenemos este voucher perdón Jaime perdón para partir como decís tú Jonathan yo creo que la mejor herramienta del P30 o del XP a un muy buen precio y para empezar a abrir mercado y empezar a conseguir clientes con una inversión no tan alta la verdad que yo recomiendo a ojos cerrados el P30 y el XP como decía Jonathan son drones que ya están súper hiper probados y con tremendo resultado una pregunta Jonathan ¿cuál es el drone de menor más barato por así decirlo que pueden adquirir con Tecmundo marca SAC ¿cuál sería? el P30 el el XP o sea XAG P30 sí es el el modelo más accesible probablemente dentro de la gama de estos productos que tenemos hoy día ¿y cuánto cuesta hoy en día tener un P30? bueno un P30 el kit completo va desde los 10 millones de pesos ¿y va incluido? y va incluido sí cuando recién empezó esta tecnología hace 6 años los drones partían en 15 millones de pesos y ahora imagínate un drone de 16 litros por 10 millones y ha incluido tremendo precio y más encima a esos 10 millones como dice Jonathan le restamos estas 500 lucas que tenemos en la promo así que una tremenda oportunidad exactamente sí es una buena oportunidad para partir bueno chicos les vamos a dejar un pequeño espacio en honor al tiempo la verdad nos pasamos un poco ya son más de las 10 pero para los que estén interesados vamos a abrir una sección de pregunta y respuesta así que los que están viendo este webinar pueden preguntar y también también les quiero compartir un link en caso de que algunos tengan el interés de completar un formulario contactarse con nosotros para cotizar algunos de estos equipos les vamos a mandar un mensaje para que un link para que puedan completar este formulario acá está preguntando Rodrigo o alquilado que incluye el kit P30 podemos ir al slide Esteban por supuesto ah perdón el P30 claro bueno el P30 incluye todo lo necesario para funcionar igual que los anteriores Rodrigo incluye todo el RTK las baterías incluye todo lo necesario son cuatro baterías dos cargadores RTK el joystick que se llama ACS2 y el drone Perfecto ahí les compartí el formulario para solicitar una cotización están mensajes pueden darle click a ese link y completar el formulario para los que estén interesados en cotizar algunos de los equipos que estamos mencionando obviamente usando este super descuento que le acabamos de ofrecer Marco Antonio Bastías nos dice quiero ser piloto de drones ¿cuál es el valor del curso? Buena pregunta Marco Antonio nosotros tenemos cursos que brindamos tanto en Santiago como también en algunas regiones y estamos expandiendo un poco la red digamos de cursos el curso piloto tiene un valor de 300.000 pesos y es un curso orientado a aprender el manejo de los drones agrícolas XAG pero tiene una particularidad bien interesante cuando tú realizas el curso ¿cierto? vives la jornada digamos del curso pasas todo lo necesario y aprendes a operar el drone una vez que ya tienes el curso tú juntas 10 horas de vuelo a lo menos 10 horas de vuelo en drones XAG y puedes solicitar sin costo adicional la certificación internacional de XAG ¿qué permite esto? permite realizar operaciones de vuelo con drones XAG en cualquier parte del mundo es una certificación que provee la fábrica directamente para aquellos pilotos que han logrado superar las 10 horas de vuelo esto es bien interesante porque hoy día te puedo contar el caso de pilotos nuestros digamos que trabajan con nuestros equipos que tienen sus propias empresas que realizan su trabajo acá y cuando termina la temporada acá se van a pilotear en otros países incluso se van como pilotos guardan su equipamiento se van a otros países a pilotear y vuelven y trabajan la temporada como dueños de sus empresas eso te abre las posibilidades yo me fui a España gracias a este curso ahí fuimos a asesorar un par de clientes en Valencia en el valle de como se llama de la rápida que tenían 20.000 hectáreas de arroz y estaban empezando con la tecnología SAC y me contactaron gracias a este curso que realiza SAC al final es un curso de certificación como dice Jonathan internacional al final con esto los clientes de alguna manera tenemos un oficio y por pocas lucas la verdad es muy conveniente exactamente aquí quiero acotar que Matías Carrillo pregunta hola esto queda grabado si es así donde puedo verlo bueno Matías te cuento que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube Tecmundo Chile nos puedes buscar te vamos a aparecer al tiro y ahí vamos a subir la grabación de este webinar para que lo puedas ver repetido en caso de cualquier duda por otro lado me llegó una pregunta interesante Jaime Coronado dice acá en Chile ¿dónde se utilizan en la alimentación de peces o salmones? podemos buscar el dato más específico en Chile no tenemos en otros países si lo están utilizando básicamente en Japón y en otros países en Chile todavía no tengo el dato exacto si hay alguien ocupándolo para la alimentación animal pero si en otros países como Japón y otros están utilizándolo para esta realidad así que si Jaime tiene la oportunidad de entrar al rubro acuícola digamos sería bastante innovador en la realidad local Jaime aquí Daniel Salinas nos dice para manipular los químicos ¿qué certificación se debe tener? esa pregunta te la lanzo a ti Jaime para manipular los químicos hay que tener carnet aplicador se debe hacer un curso de una semana y luego eso a uno lo certifican te hacen una prueba y con el carnet aplicador de alguna manera uno tiene la potestad de alguna manera de poder aplicar los productos químicos sin problema ¿quién certifica? eso lo provee perdón Esteban eso lo provee el servicio agrícola y ganadero el SAC digamos es un curso que lo que les enseñan aparte de las diluciones y todo eso les enseñan básicamente la seguridad frente a los químicos eso es con lo que hay que cumplir exacto hoy en día Tecmundo tiene un convenio con una OTEC porque generalmente las OTEC son las que hacen esta capacitación y le damos un 10% de descuento a los que se capaciten como piloto en Tecmundo para luego tomar esta credencial de aplicador que acaba de nombrar Jaime aquí Ernesto Fernández nos hace una pregunta bien interesante dice ¿puedo indicar al drone la cantidad de producto por hectárea que debe aplicar? buena pregunta ¿quién pregunta esto? Ernesto Fernández Ernesto Ernesto muy buena pregunta efectivamente se puede tú desde la aplicación le indicas al drone cuántos litros por hectárea quieres entregar y el drone lo hace así que puedes perfectamente incluso demostrar al agricultor cuántos litros pudiste aplicar a través de la aplicación del software aquí una pregunta de Alejandro Cornejo dice buena noche muchas gracias por este webinar de nada Alejandro dice que está excelente así que muchas gracias por eso de acuerdo a su experiencia ¿existe mercado para pilotos de drones en Chile o aún no está explorado? aquí yo le tiro esta pregunta a Jaime que está bien metido en este mundo así que cuéntanos Jaime ¿queda mercado para ser piloto de drones o no? hay mercado infinito necesitamos mucha mano de obra y la verdad que teniendo este oficio como hablábamos recién pega van a tener seguro y aparte que bueno trabajando con Tecmundo Tecmundo tiene diferentes clientes que requieren pilotos para sus drones sí efectivamente lo que dice Jaime es cierto mira mercado formal digamos como una agrupación que los regule y eso no lo veo en este momento no se ve digamos hay grupos hay algunos grupos de pilotos que se comparten trabajo sin embargo como dice Jaime a ver esto se traduce de esta forma hay más demanda de servicios aéreos para aplicación en el mundo agrícola que oferta es decir hay más campos que necesitan ser fumigados y personas digamos que quieren que les fumiguen sus campos que pilotos digamos con drones disponibles para hacer el trabajo por lo tanto hay un campo muy grande muy amplio además de eso hay muchos agricultores que adquieren la tecnología y no tienen quien les pilotee por lo tanto también ahí hay una una oportunidad digamos por supuesto que como todo hay que buscarlo es un campo muy grande y que va creciendo de una manera muy rápida muy muy rápido o sea la mano de obra es algo que yo lo invito a a como se llama a participar de esto porque la verdad que o sea como piloto no necesito y la verdad que ni siquiera el drone para empezar porque pega van a tener de todas maneras perdón para cerrar esa pregunta tenemos muchos clientes digamos que son prestadores de servicio y que básicamente es la persona y su drone y la verdad es que tienen están repletos de trabajo o sea por lo que generan la temporada es muy muy ágil ahora se suma también que las empresas forestales han declarado que van a utilizar drones para los procesos preplantación y preplantación por lo tanto esto se extiende aún más si logramos como había una pregunta ahí más arriba entrar al mercado acuícola en Chile también se abre otra brecha por lo tanto hay esto no para digamos hay muchas áreas de aplicación se salen nuevas aplicaciones salen nuevas cosas las empresas fitosanitarias también se están volcando a han entendido que todo esto va toda esta industria va hacia allá digamos va hacia la industria aérea por lo tanto están cambiando las diluciones de los productos o creando productos para drones directamente para aplicación con drones por lo tanto esto va hacia allá o sea es una instancia que estamos en un momento muy muy propicio para iniciar un negocio de esto porque van a tener mucho trabajo así es aquí Carla Morales perdón Esteban dentro también para no perder el hilo de lo que decía Jonathan que es muy importante Bayer que bueno una empresa internacional tremenda y Bayer Chile es cliente de nosotros y ellos compraron los P30 en definitiva para poder ver bien cuál es la dosificación de los drones y de qué manera poder aplicar con drones de la mejor manera posible o sea Bayer se está haciendo cargo de esto a nivel nacional no ni en Estados Unidos ni en Japón no acá en Chile Bayer está innovando a nivel latinoamericano Bayer Chile es la que la lleva en este tema exactamente y las grandes las grandes digamos los grandes actores están haciendo tenemos una pregunta de Carla Morales que está viendo este webinar dice qué pasa con los permisos del servicio agrícola y con los permisos de la DGAC de la Aeronáutica Civil cuéntanos Jaime cómo es esto del permiso de la Aeronáutica Civil el permiso de la DGAC es una certificación igual que la del carnet de aplicador hay que hacer un curso y luego se hace una prueba y ahí se ve si uno prueba o no claro algo muy importante que acotar lo que pasa es que a ver por la altura que vuelan estos equipos no interfieren con el espacio aéreo complejo digamos que podría ser el espacio aéreo de los aviones helicópteros entre otros sin embargo la disposición actual indica que para drones digamos de uso personal no se requiere ninguna certificación de la dirección de Aeronáutica sin embargo para uso comercial si se requiere realizar esta certificación que es lo que menciona Jaime que en el fondo es es algo muy parecido a la licencia de conducir es decir se estudia un cuadernillo se rinde una prueba y una vez aprobado ese examen se obtiene la tarjeta la credencial digamos en este caso eso se hace directamente en la dirección de Aeronáutica Civil en la DGAC para efectos del servicio agrícola y ganadero lo comentamos anteriormente el SAC el SAC digamos para efectos del SAC se debe realizar el curso de aplicador y para eso también se certifica con una prueba básicamente eso las dos instancias digamos que que podrían requerir eventualmente aquí tengo una pregunta Luis Fernández para yo creo que debe ser respecto al B40 Jaime que dice ¿qué aplicación tiene en praderas principalmente? fertilización aplicación de plaguicida o establecimiento esa es su pregunta en praderas foliares insecticida y herbicida perfecto muchas gracias acá Ernesto Fernández nos vuelve a hacer una pregunta dice además ¿puedo obtener un reporte de la aplicación para entregar al cliente una vez que ya hizo su trabajo digamos de operación con el dron ¿queda algún registro de cómo fue la operación? tipo sí si queda registrado dentro del control remoto el mojamiento el área donde se fumigó y el área donde no se fumigó excelente para tomar el curso operador de drones ¿qué cursos capacitaciones o certificaciones debo poseer? aquí quiero hacer un poco una aclaración el curso de la DGAC que estamos comentando con Jaime es para estar certificado en la operación de drones a nivel general digamos que no tiene un enfoque para drones agrícolas ni drones de cámara sino que son precauciones a nivel general y el curso que hacemos en Tecmundo es especializado para aprender a operar drones agrícolas XAG obviamente enseñando todas las precauciones y riesgos que hay que tener bueno aquí te doy el pase Jonathan si hay que tener alguna credencial previa para hacer este curso no la verdad es que no no se requiere digamos una credencial se requiere ser metódico básicamente tú te refieres para el curso con nosotros ¿verdad Esteban? ¿qué cosa? ¿para el curso con nosotros o para el curso de la DGAC? el curso con nosotros no para el curso con nosotros se requiere básicamente asistir al curso un curso presencial tiene una componente online tiene una componente teórica y una componente práctica digamos donde después de pasar las dos primeras etapas el alumno vuela el dron y tiene la oportunidad de practicar en el vuelo digamos y básicamente lo que hace es aprender las particularidades de las aplicaciones con los drones XAG ese es el objetivo del curso digamos es aprender a volar y a realizar aplicaciones con drones XAG ya posterior a eso si se quiere dedicar al al trabajo en el campo debe adquirir digamos la credencial de aplicador que provee el servicio agrícola y ganadero y cuando se trata de aplicaciones comerciales ahí hay que como comentamos recién digamos hacer la certificación de la DGAC que también es una certificación es básicamente pedir la obra estudiar el cuadernillo que básicamente los contenidos son como bien dice Esteban son contenidos generales de vuelo y medidas de precaución que son muy importantes nosotros igual las abordamos en el curso sin embargo la DGAC las aborda en términos más generales como por ejemplo no sé no hacer volar el equipo a menos de 10 metros de distancia de una persona ese tipo de cosas prácticas digamos que vale la pena considerar por supuesto que son importantes aquí entró una pregunta bien interesante buenas noches dice Carlos Olivares ¿cuál es el dron más recomendable para frutales y sectores de valles y sectores de difícil acceso con pendientes? ¿cuál sería el dron? ahí se le fue el audio a Jaime está muteado Jaime ahí sí el B40 pero de todas maneras es hecho para lo que está pidiendo ahí o sea para praderas está excelente entonces el B40 de cómo se llama como dice y Carlos en sectores difíciles de acceso con pendientes grandes es para mí el mejor dron por lejos o sea yo lo he probado en quebrada y la verdad que me impresionó cómo trabajan los sensores acá Luis Fernández dice ¿se puede aplicar semillas para establecimientos de praderas cereales fertilizantes? sí efectivamente sí podemos hacer aplicaciones líquidas y sólidas siendo digamos el equipo más eficiente para la aplicación de sólidos del P100 sin embargo con todos los otros modelos también se puede realizar aplicaciones sólidas digamos aplicaciones de gránulos básicamente semillas fertilizantes el P100 Jonathan es por lejos el más eficiente para esa tarea al final cada dron tiene su tarea si tú me preguntás a mí para temas frutales para temas pendientes lugares carpados te digo el P40 el P40 si tú me decís hoy tengo una parada de 100 hectáreas y necesito fertilizarla y necesito controlar maleza te recomiendo José Raúl P100 al final es para diferentes necesidades cada modelo y por eso es lo que hablábamos también cuando me preguntaban ¿por qué elige SAC? porque el objetivo de SAC al final es traer soluciones en la agricultura es la única marca de drones a nivel mundial que está 100% focalizado en soluciones agrícolas aquí vamos con la última pregunta para no quitarle el tiempo más o bueno ya podríamos dejar una más por ahí si es que sale y aquí dice Gustavo Soto hola aquí Gustavo Soto para una persona que quiere iniciar en este mundo ¿qué tan factible es integrarse al mercado? ¿qué tan difícil es conseguir el primer cliente? aquí Jaime me gustaría que comparta un poco tu experiencia y le responda a Gustavo como es la dura primero que nada Gustavo nada es fácil en la vida si no todos tendrían drones y seríamos todos ricos pero lo primero es la voluntad de cada uno yo creo eso es lo primero tener las ganas de salir adelante y la red de contactos cuando uno hace las cosas bien y trata de entregarle un buen servicio a los clientes se va abriendo solo eso yo creo que depende de cada uno eso es muy personal yo no te puedo asegurar que de acá a 5 años más vaya a estar rico gracias a de alguna manera a un drone lo que sí te puedo decir es que esta tecnología llevada al servicio en los campos te aseguro que es lo mejor que puedes llevar así es aquí Ariel Barahona dice ¿qué velocidades máximas de viento son recomendables para los distintos tipos de aplicaciones? para los distintos tipos de aplicaciones yo en general con Teto con Herbicia recomiendo tratar de aplicar con el mínimo viento posible ojalá sin viento y en el tema de los insecticidas depende de cada producto la verdad que ojalá siempre aplicar con el menos viento posible para no tener deriva y no tener problemas ni con los vecinos y hacer la aplicación lo más eficiente y lo más exacta posible y tú Jaime en general ¿a qué velocidad vuela el drone para poder aplicar? yo en general la velocidad del drone es que depende de las condiciones no te puedo así es decir por eso depende mucho de las condiciones del cultivo pero escucha con el B40 ponte tú 8 metros por segundo con el B30 6 5 metros por segundo si hay viento si no hay viento lo que pasa perdona Jaime lo que pasa también es que no solo tiene que ver con la velocidad Esteban tiene que ver con la combinación de parámetros porque tú puedes poner un ancho determinado puedes poner un tamaño de gota X digamos puedes poner o sea tienes mucho mucho para parametrizar y para lograr aplicaciones por eso es que Jaime decía que los grandes actores del mundo agrícola como las grandes marcas Bayer Cierto Pioneer etcétera lo que hacen es tener equipos que no los usan en producción sino que ellos los usan para hacer pruebas de laboratorio y decir ya yo quiero que en mis praderas por ejemplo se aplique a tantos metros por segundo con tal tamaño de gota con tal ancho de expresión etcétera entonces ellos le dan de alguna forma al prestador todos los parámetros necesarios para que el prestador realice el trabajo no pasa así en todos los campos digamos hay los campos más pequeños por supuesto que esos parámetros tiene que manejarlos el operador pero tú tienes en el en el portafolio digamos del software que aprovecho de responder otra pregunta que aparecía por ahí el software que ocupan los equipos es el software de los drones XAG que te permite parametrizar una serie de factores digamos como los que hemos mencionado ahora digamos el tamaño de gota la velocidad del equipo la cantidad de litros por hectárea el ancho de aspersión etcétera entonces tú con todas esas variables combinas la mejor la mejor aplicación para esa determinada campo para ese determinado terreno para ese determinado cultivo por lo tanto te da la versatilidad para poder hacerlo como tú lo consideres mejor exacto acá César César Moreira desde Uruguay nos pregunta si siendo uruguayo radicado en su país puede hacer el curso con nosotros obtener el certificado y si tiene validez en Uruguay y ahí bueno le podemos contar a César sobre nuestra sucursal de Uruguayo ¿no? exacto sí podemos mandarte César la dirección y los datos de contacto de nuestra sucursal en Uruguay que ellos también realizan todo este tipo de cursos y todo lo más y están los drones allá pero si tú quisieras venir a Chile y hacerlo con nosotros no hay ningún problema tampoco podemos hacerlo sin problema bueno le quiero comentar a César que en nuestro sitio web tecmundo.com en el footer digamos en la parte final del sitio sale el link a Tecmundo Uruguay que se llama AGTEX Uruguay así que ahí los puedes contactar en su sitio web ellos son de alguna forma como Tecmundo en Uruguay exacto bueno para ir cerrando ya con las últimas preguntas dice Carlos Olivares ¿es necesario tener internet para operar ya que hay zonas rurales sin acceso a este servicio? ¿sin internet? no Carlos Olivares pregunta si es necesario tener internet para operar un drone SAC ya que hay zonas rurales sin acceso a internet no no es necesario porque funciona a través del sistema RTK que tiene una conexión al satélite y lo que provee el RTK es la la precisión de 2,5 centímetros así es entonces en ese caso no sería necesario el internet exacto y la última pregunta para para ir cerrando digamos este entretenido webinar es ¿con qué aplicación o software funcionan los drones XAG? perdón ¿con qué qué? ¿con qué software funcionan los drones XAG? con la aplicación de los drones XAG directamente es una aplicación directa de la marca un desarrollo propio eso tiene un tiene una una potencialidad yo vengo del mundo de la de la tecnología y trabajé en varias marcas anteriormente de de impresoras y de otros de otros equipos electrónicos y uno de los problemas era cuando un equipo venía a distintas partes el hardware era de un lugar el software de otro y esas esas por llamarle de alguna forma esa mezcla de tecnología no da muy buen resultado en el caso nuestro todo lo hace XAG para XAG por lo tanto el software es propietario de XAG y funciona perfectamente con los drones y se ensambla y se integra directamente a toda la aplicación eso es una gran ventaja a nivel tecnológico perfecto aquí vamos a responder las últimas dos preguntas súper rápido porque ya se está haciendo tarde no hemos pasado bastante el tiempo bueno muchas gracias por las preguntas así es chicos muchas gracias por las preguntas la verdad que han estado bien entretenidas ha sido súper interesante esta interacción que hemos tenido con el público Eden López Cortés nos dice que es de Bolivia y necesita información sobre los drones en este caso tenemos operaciones en Bolivia Eden estamos próximos a abrir una oficina ya así que podemos contactarte ahí con la persona que va a hacerse cargo de esa oficina ya dentro de poco sí los que quieran contactarse por favor yo en el en el chat de este webinar deje un link para un formulario pueden completar ese formulario y nos vamos a poner en contacto con ustedes y la última pregunta que ya de la noche JJLAM dice ¿existe alguna forma de financiamiento con crédito para la compra de los drones? eso está buena eso está buena para todos los clientes está buena bueno tenemos distintos métodos de pago por supuesto que al contado tenemos también el sistema Transbank para tarjetas de crédito tenemos algunos algunas y algunas opciones eventuales de crédito blando pero son evaluables caso a caso así que acércate nomás a JJLAM cuéntanos qué es lo que tú tienes pensado realizar y podemos buscar alguna solución eventualmente así es bueno chicos a todos les quiero dar muchas gracias por su participación a Jaime Nieto a Jonathan por su tiempo y bueno a todos los que asistieron a este webinar así que los quiero dejar cordialmente invitados a contactarse con nosotros en nuestro sitio web www.tecmundo.com ahí van a encontrar desde el botón de whatsapp hasta para enviar correos de contacto tenemos todos los medios de contacto disponibles y también nos pueden encontrar nuestras redes sociales aquí tenemos canal de youtube tenemos linkedin facebook instagram e incluso tenemos un blog donde estamos continuamente publicando noticias información súper interesante sobre la tecnología en general de hecho a veces ni siquiera solo agricultura sino que tecnología en general así que muchas gracias por la participación y vamos a estar este año haciendo muchos webinars así que los invito a suscribirse a nuestro newsletter porque vamos a estar todos los meses enviando un email avisando los próximos eventos ofertas y actividades que estemos realizando como Tecmundo si bueno muchas gracias decirles que estamos permanentemente haciendo demostraciones de productos donde pueden ver los drones volando en aplicación etcétera así que contáctenos por favor discúlpenos a quienes no les hemos podido responder tal vez las preguntas queremos responderlas así que escríbanos por favor contáctense con nosotros no sé si podemos Esteban recuperar estas preguntas y responderlas después del webinar pero si no podemos por favor contáctenos queremos acercarnos y queremos digamos estar cerca de ustedes la página es .com para Luis Fernández que pregunta ahí terminado en .com así es vuelvo a enviar la dirección del sitio web es www.tecmundo.com y también tenemos nuestro correo para responder cualquier tipo de pregunta info.tecmundo.tech y en nuestro sitio web tenemos el botón de whatsapp para tener contacto directo atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde para cualquier duda o consulta que tengan buenísimo muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo en un próximo webinar saludos a todos muchas gracias Esteban muchas gracias Jonathan bueno también invitar a todos nuestros seguidores que me contacten a través del instagram arroba gridron todas las preguntas que necesitan también hay respuestas a través del DM siempre nos hemos destacado por dar la respuesta lo antes posible así que ahí lo que necesiten en cuanto a venta asesoría y también en cuanto a servicios de fumigación aquí vamos a estar para poder solucionar sus problemas Sí voy a dejar voy a repetir Jaime el sus datos de contacto como a gridron bueno antes de retirarnos para que no se olviden también de seguir en verdad eso es súper importante si quieren seguir a un prestador de servicio nato que se maneja en esto lo invitamos y ver el B40 ver el B40 ahí en acción todos los días está gritando en el B40 ahí le envié también así es les compartí también el instagram de Jaime Nieto de agridron para que lo puedan seguir así que un gusto a todos y nos vemos en el próximo webinar saludos a todos que tengan muy buenas noches